Oración de la mañana. Amado Padre celestial, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza, agradeciendo el don precioso de un nuevo amanecer. Al abrir mis ojos este día, siento tu presencia amorosa que me envuelve, me sostiene y me guía. Gracias por darme la oportunidad de vivir una vez más, de respirar este aire que es tu aliento divino y de caminar bajo la luz de tu bondad infinita. Señor, en este día que comienza te pido que ilumines mi camino con tu sabiduría y me des la valentía para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Tú conoces mis miedos, mis dudas y mis preocupaciones, pero también sabes que en ti encuentro la fuerza para superarlos. Con tu mano sobre mí no hay montaña demasiado alta ni tormenta demasiado fuerte. Dame Señor la paz que sólo tú puedes otorgar, que mi corazón permanezca sereno y confiado en medio de las dificultades. Que tu luz me guíe en cada decisión que tomé hoy, para que mis acciones reflejen tu amor y misericordia. Enséñame a ser una fuente de paz y alegría para aquellos que me rodean, que pueda ser un testigo de tu amor y que en cada palabra y gesto se vea tu presencia en mi vida. Dame Señor el gozo de vivir plenamente este día, con la certeza de que tú estás a mi lado, sosteniéndome, guiándome y amándome. Padre amado, te entrego mis sueños, mis proyectos y mis anhelos. Que todo lo que haga hoy esté en conformidad con tu voluntad. Si mis planes no son lo que has preparado para mí, ayúdame a aceptarlos con humildad y confianza, sabiendo que tus caminos son siempre mejores que los míos. Te pido también, Señor, que en este día bendigas a mi familia, mis amigos y a todos aquellos que amo. Cubre sus vidas con tu manto protector. Llénalos de salud, paz y fortaleza. Que en cada hogar se sienta tu presencia y que tu amor sea el vínculo que nos mantenga unidos. Gracias, Padre, por escuchar mis oraciones. Sé que este día será hermoso porque tú lo has creado. Me dispongo a vivirlo con gozo, esperanza y paz, sabiendo que nada puede separarme de tu amor infinito. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, me entrego a ti con confianza y amor. Amén.